Es lamentable que el Presidente de la República no entienda y atienda la voz de muchas mujeres y hombres, una gran cantidad de ellos maestros, que han venido reclamando reformar las leyes secundarias en materia educativa. Nosotros mismos en este Senado hemos presentado iniciativas para que deje de existir esta evaluación punitiva. Hemos presentado iniciativas para que no exista una evaluación estandarizada. Gracias por ver el video.